¿Qué lejos parece toda aquella barbarie, verdad? Es como si el blanco y negro de las imágenes lo hubieran convertido en un tremendo borrón de la historia. Campos de concentración, torturas, asesinatos, desaparecidos. No hace mucho, en la Argentina de los años 70 y 80, una cruel dictadura militar utilizó métodos parecidos para aniquilar toda oposición al golpe de Estado. Miles de personas fueron hechas desaparecer lanzadas al Atlántico desde aviones. Los supervivientes se enfrentaron a un mal que, como al de los nazis, también algunos llamaron banal. El del funcionario que cumple órdenes, que tortura y asesina en sus horas de trabajo y luego es un perfecto padre y esposo cuando vuelve a su hogar. ¿Dónde estamos, Miriam? Estamos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, que era una escuela para mecánicos navales, pero en realidad durante la dictadura funcionó aquí un centro clandestino de detención. Un centro clandestino de detención por el que han pasado 5.000 personas. La mayor parte de ellos fueron eliminadas, arrojadas de aviones a las aguas del Océano Atlántico, del Río de la Plata, en los vuelos de la muerte. Aquí también tenía su asentamiento un grupo de tareas que cometió todo tipo de delitos, desde robos, violaciones, secuestros, torturas, asesinatos y el más deleznable de todos, creo, que es el robo de bebés. Hay más de 500 bebés que están siendo buscados todavía en la Argentina. ¿Tú fuiste una superviviente de aquí, de la ESMA? Sí, yo fui una de las pocas sobrevivientes de aquí, de la Escuela de Mecánica de la Armada. Ellos tenían armada la mentira, montada la mentira, de que aquí funcionaba un centro de recuperación para quienes habíamos abrazado la violencia política para combatir a la dictadura. Pero en realidad no había tal centro de recuperación. Era un centro de trabajo esclavo. O sea, ¿trabajabais como esclavos en su departamento de propaganda? Efectivamente, así es. ¿Cómo es la relación que se establece entre ese represor y vosotros? Nosotros, en realidad, teníamos una relación tensa, hipócrita, diría. Los conocí con todas sus contradicciones. La convivencia, esta convivencia casi obscena que teníamos, que se sentaran al lado nuestro a ver los partidos del Mundial 78 y se abrazaran en un gol para vitoriarlo con gente que habían torturado. Todo esto, más algunas confesiones que nos han hecho, llorando de que no aguantaban más, de que se sentían culpables, de que no tenían de qué hablar con sus mujeres porque tenían que ocultarles todo. Todo eso ha hecho que, al contrario de cosificarlos, yo pudiera entender la verdadera dimensión humana del drama que ellos también vivían. ¿Estás diciendo que encontrabas algo de virtuosismo en el fondo de alguno de ellos? No virtuosismo, contradicciones. Algunos de ellos eran forzados a violar, forzados, recibían la orden de abusar sexualmente de nosotras y tiempo después decían, yo no entendía por qué mi superior me lo pedía, no entendía la razón. ¿Tú sufriste algún tipo de esa presión en positivo? Es decir, que te hicieran algún tipo de caricia, algún tipo de favor, algún tipo de buen trato, tentándote para que te torcieras o que cayeras en esas fauces, ¿no? Lo que hay que entender es que nosotros aquí dentro estábamos privados de nuestra libertad física y de nuestra libertad mental. Vayamos al caso de una mujer a la que un represor le tiende la mano y le dice, te voy a dar un buen plato de comida. ¿Estás preocupada porque tu hijo pequeño no sabes dónde está? ¿Estás preocupada porque tus padres pueden estar angustiados? Ven, yo te voy a dejar hablar con tu hijo, te voy a permitir hacerle una llamada telefónica a tus padres para tranquilizarlos y en un futuro te prometo que te voy a llevar a visitarlos. Si esa mujer, a cambio de ese beneficio, digamos, cede a una demanda sexual de represor, ¿podemos condenarla? Pero por otro lado, ¿podemos decir que hubo consentimiento? ¿Podemos decir y garantizar que esa mujer no iba a ser pasajera si se negaba en el próximo vuelo de la muerte? Y por otro lado, yo me pregunto, si hubiera sido un varón y el guardia o el oficial de la marina una mujer, cuando volví al barrio, lo esperaban en la esquina para aplaudirlos. En cambio, nosotros no, no éramos solamente guerrilleras, no habíamos abrazado solamente la violencia injustificadamente, sino que también éramos putas. Nosotros fuimos estigmatizadas por ser mujeres a las que se nos consideraba traidoras. ¿Para ti la maldad es algo en lo que cualquiera de nosotros puede caer? Y peor, ¿es algo de lo que cualquiera de nosotros puede salir? A mí me pasó algo tremendo cuando fui liberada, y digo liberada porque mucho tiempo después recién pude, como decía una compañera sobreviviente, sacarme la capucha. Ser realmente libre. Estar en el subterráneo, en Buenos Aires, mirar a los ojos a la gente y decir, ¿quién de todos estos será capaz de torturar? Y si me preguntás, yo creo sinceramente que una buena parte de nosotros puede. ¿Quién hizo las capuchas? Alguien cortó una tela, se sentó en una máquina de coser, le dio forma, estudió las características de la tela para que no permitiese ver, o sea, que no fuese transparente, o sea, la idea era invisibilizar, o sea, que el que estuviera dentro de la capucha no pudiera ver. Eso multiplicado por centenares de veces. Yo me imagino que al principio, cuando originaron la idea, dijeron, tomaron un cabo primero, digamos, le digo, tome, lleves este rollo de tela, lléveselo a su señora y dígale que haga bolsita, ¿se entiende? O sea, que la planificación, digamos, para que ocurriera lo que ocurrió, es muy previa y muy minuciosa, o sea, llega a detalles muy específicos. Cuéntanos el momento de tu detención. Bueno, a mí no me detienen porque estoy en una libreta de teléfonos equivocada, a mí me detienen porque yo era un militante popular, digamos, un militante político. Y hacía 20 días, yo había sido papá de mi segundo hijo, entonces, yo vivía en la clandestinidad en ese momento, hacía mucho tiempo ya, pero tuve que aflojar, digamos, en ese momento, en función de lo que, la situación particular por la que ha atravesado la mamá de mi hijo, la que era mi compañera en ese momento, ¿no? Y cometí el error de volver a, de ir a la casa de los padres de mi compañera. Y ahí montaron la ratonera, por así decir. Yo, lamentablemente, en ese momento, estaba desarmado, no tenía con qué... Yo veía una situación, digamos, difícil en la calle y no tenía con qué enfrentarla, más que salir y tratar de esquivarla, de huir. Bueno, no lo logré, a las dos cuadras me agarraron. Cuando te capturan y te llevan a la ESMA, ¿tú empiezas a valorar que quizás es la última vez que te han visto? Sí, sí, además me lo ponen en claro, en forma inmediata, digamos. El primer tipo que me recibe, tengo todavía marcas de la recepción, digamos, que yo además no las veo venir porque estoy con la capucha, digamos, puesta. Me saca la capucha trompadas en la cabeza, empiezo a sangrar inmediatamente, me baja dientes a golpes, digamos. Y ese tipo se identifica acá, el torturador soy yo, me dicen. Y me llevan en el aire a un cuarto de interrogatorio que le dicen ellos, donde estaba la cama y la picana eléctrica y demás cuestiones. Me recibe el jefe del grupo de tareas, el capitán Acosta. ¿El Tigre Acosta? El Tigre Acosta. Uno de los más reputados torturadores. Y asesinos. Y asesinos. Exacto. En su primera palabra me dice, perdiste, flaco, vos sos boleta. Perdiste quiere decir perdiste. Y sos boleta quiere decir estás muerto. Es una situación difícil, pero a la vez me dio una tranquilidad en el sentido de que podían hacer conmigo lo que quisieran o con los míos lo que quisieran y no me iban a sacar información porque yo ya sabía que estaba muerto. No iba a salvar mi vida entregándoles información. ¿Se entiende? Pero cuando a ti te ponen en esa cama y te empiezan a dar descargas eléctricas con la picana, tú estás escuchando que está tu mujer al lado. Mi compañera era también militante política y se comportó de acuerdo a lo que la necesidad requería. Fue una mujer muy valiente. Muy valiente. Mi hijo tenía 20 días. No podía hacer nada, digamos. ¿Utilizaron a tu hijo? Sí, claro. No, estas bestias no tienen límite. Lo trajeron al cuarto donde lo estaba. El subprefecto Asic lo trae de los pies. Un bebitos recién nacidos. Al bebé. Al bebé, sí. Colgando de los pies. Lo trae colgando de los pies. Y dice, si no hablás le reventamos la cabeza contra el piso. Yo le digo, no tengo nada que decir. Entonces, lo ponen encima mío en el pecho y me aplican corriente eléctrica a mí. Carlos, ¿qué clase de persona puede hacer eso? Es difícil. Es una contradicción. Porque sacarle el aspecto humano, digamos, a esta gente, los pone en el lugar de animalitos que reaccionan instintivamente. Y no se trata de eso. Fueron personas preparadas para eso. Pues convirtieron en cosas, en objetos. Exacto. Es más, ni siquiera, en números. A mí el número que me pusieron fue el 255, no me lo olvido más. A mi compañera el 254, que fue la que entró antes. Y así sucesivamente para abajo y para arriba. Es una situación de tortura constante. Ahora, ver cómo nace un bebé en la ESMA. Esa mujer embarazada que pasaba por ahí, a lo que iba, iban a sacarle el hijo del vientre para entregárselo a alguien y a ella la iban a matar. Las personas que te torturaron a ti y a los tuyos, ¿se hicieron malos porque su trabajo, sus superiores, les obligaban a ser malos? ¿O no había órdenes expresas de ser tan sádicos? Mira, yo creo que ellos a sí mismos no se veían como malos. A sí mismos. Porque si no, si hubiesen entrado en ese conflicto de identidad, decir, ¿qué estoy haciendo? A mí en una oportunidad un represor me dijo, me concedió un beneficio ínfimo, ¿viste? Y me dijo, espero que el día del Nuremberg argentino te acuerdes de mí. Yo creo que esa gente salía del centro clandestino de atención y desarrollaba una vida en su casa. Porque salir de ahí, lógicamente alguna imagen en la cabeza se llevarían, y seguramente alguna clase de maltrato someterían a su propia familia, seguramente. Pero desarrollaron una vida que no les impedía subir un colectivo, viajar en metro, sentarse en un restaurante, o ir a un estadio de fútbol a gritar los goles de su equipo. Yo creo que eso lo siguieron desarrollando. Carlos, ¿para ti qué es la maldad? Yo creo que... La persona nace intrínsecamente buena. Yo siempre digo, Franco, Hitler y Mussolini en un momento fueron un bebé que tomaron una teta. Se alimentaron de la teta de su mamá. ¿Qué generó que sean lo que fueron? Bueno, es una explicación sociológica, psicológica, política. Tiene muchas vertientes, la explicación. Pero no nacieron intrínsecamente mal. Fueron bebitos también. ¿Te queda tu incapacidad de perdón? No, no. No, no. La magnitud del delito cometido es como que yo, digamos, perdonase a los que regenteaban Auschwitz. ¿Qué voy a perdonar? ¿Cómo voy a hacer una cosa así? ¿Puedo yo perdonar lo que le hicieron a mi hijo? Carlos, ¿por qué afortunadamente no te desaparecieron? ¿Por qué te salvaste? Mirá, es una pregunta que yo no te puedo contestar. El dueño de mi vida y de mi muerte fue una persona digamos que hoy está sentado en un calabozo, está condenado a cadena perpetua. Sin embargo, él, en el desarrollo del juicio, donde le dieron la palabra, digamos, para que se explayase, dijo, nuestro peor error fue haber dejado sobrevivientes. Estamos sentados acá por el testimonio de los sobrevivientes. Lo cual es absolutamente cierto. ¿Me hicieron también su declaración que vio al teniente Valdivies? ¿Y declaro que se le imputa? No, no, no tengo claro. Le voy a leer. ¿Cómo no? ¿A usted se le imputa haber sido autor mediante de violación de dominario, privación ilegítima de libertad con apremio de obligación a artículo 144, 171, torturas agravadas a artículo 144, 171, los juicios a antiguos militares argentinos se continúan celebrando porque siguen apareciendo pruebas, cadáveres o nuevos testigos que han vencido su miedo a hablar? Aunque son muy pocos los militares que han reconocido los hechos. Casi todos, como el teniente coronel Ariel Valdivieso, condenado a cadena perpetua por torturas, seis homicidios y un asesinato, niegan su participación o se refugian en la versión de que vivían una guerra contra terroristas y que solo cumplieron órdenes, sirviendo a la patria. ¿Usted ha torturado? No, nunca. No, no. ¿Usted ha detenido ilegalmente a alguien? Tampoco. ¿Usted ha asesinado a algún inocente? No. ¿Usted ha matado? No, tampoco. Tampoco. ¿Por qué tenemos que venir a su domicilio a hacer esta entrevista? Porque soy un preso político y estoy en este momento en prisión domiciliaria. Y acá, estando en el domiciliario, estoy controlado por esta pulsera que es la que me monitorea permanentemente si salgo o no salgo de mi casa. ¿Cuál es la sentencia que tiene? ¿Por qué está usted condenado? Bueno, tengo dos juicios. En el primero me condenaron con 14 años, con 17 causas, por haber estado en Tucumán peleando contra la subversión. Y en la segunda me condenaron porque se ordena sacar un prisionero del penal y lo matan. Y se me acusa a mí de que yo lo retiré. Porque en mi legado figura todo lo contrario. En mi legado figura que yo no me encontraba en Tucumán. ¿Usted niega entonces haber asesinado al señor de Benedetti, que era un preso del ejército revolucionario popular? Sí, sí, yo niego y en el juicio lo dije. Que el asesinato de esa persona fue una operación de inteligencia que montó el mismo comando de brigada pensando que nunca iba a pasar nada y pensando además que yo nunca me iba a enterar. Sin embargo, dice que fue una operación de inteligencia del ejército. Es decir, está admitiendo que era habitual sacar a presos de las cárceles para asesinarlos aduciendo que habían intentado escaparse. Mire, no sé si era habitual. En el caso mío fue así. Sin embargo, el tribunal le condena la cadena perpetua porque considera que en la hoja en la que consta la salida de la cárcel de ese preso figura su firma e incluso la sentencia afirma que usted es el que le dispara en el pecho y luego le da el tiro de gracia en lo que entonces se conocía como la ley de fugas. Correcto. Es tal cual. Se ve que quien hace el peritaje recibe la orden de inculparme y dice que el 100% de las firmas son iguales. Y cuando yo veo la firma no es así. Sin embargo, el análisis grafológico del perito dice sin ninguna duda que es su firma que usted se llevó a ese preso que apareció asesinado días después. Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero no es mi firma, no estaba en Tucumán. No tiene fecha, no tiene sello del servicio penitenciario. Es decir, es todo falso. No sé si... ¿Cree que existen ciertas normas que ningún ejército debe sobrepasar? Normas morales? No, existen y hay. Lo que pasa que yo persiguiendo un guerrero, veo un guerrero herido, para mí es una obligación y para cualquier soldado que está convirtiendo en medio del mundo es pegarle un tiro al herido. Porque uno no puede dejar a la espalda a alguien que le puede tirar por la espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!